El sector caficultor solicita a las autoridades una jornada de vacunación en las áreas rurales donde se cultiva el café debido a que en esta zona están más expuestos al contagio. Y aquí hago énfasis en el sector cafetalero que en esta jornada de cosecha movilizamos a más de 300.000 personas.